Un voraz incendio consumió varios locales externos del mercado Colón, en Santa Ana. Las llamas se propagaron rápidamente por los puestos de madera y lámina, donde se comercializaban diversos artículos. Para sofocar el fuego se necesitó la ayuda de elementos de cuerpos de socorro y de bomberos, quienes trabajaron contrarreloj para evitar que más puestos fueran afectados. En un instante, lo que para muchos representaba años de sacrificios, quedó convertido en escombros y cenizas. Al lugar se presentó el director de cuerpos de bomberos y resaltó la rápida respuesta brindada por los elementos. Gracias a Dios hemos logrado cumplir este objetivo. Sabemos que hay pérdidas, pero lo más importante es la respuesta y que no hayan personas que hayan sufrido una lesión y sobre todo hayan salido afectadas. Nuestro equipo se encuentra a más de 17 bomberos acá, hay 12 estaciones que estamos acá, tres motobombas, hay una cisterna grande, el ejército, la PNC, están los equipos de socorro que nos están ayudando, hay más de 100 personas trabajando. Por supuesto habrá mucha investigación, sé que hay preguntas, pero por el momento no tenemos todavía ninguna hipótesis. Las pérdidas fueron grandes para quienes día a día se ganan el sustento diario y el número de afectados fue considerable, esto según el gobernador de Santa Ana. Aproximadamente 40 de forma directa o indirecta, hay algunos que van a salir luego por cuestiones que tienen productos de cera o verduras y esas cosas que también se afectan por el calor, todavía no tenemos ese dato. Manejamos ahorita alrededor de 40 vendedores. Ahí adentro se guardaban canastos, los vendedores periféricos ahí guardaban sus cosas, ahí es donde se nos puede incrementar el número de afectados. Personas como Doña Aida, quien por más de 17 años comercializó productos lácteos y quien llegó al lugar a verificar las pérdidas sufridas, no encontró consuelo más que en el creador. Mi pérdida es como de unos productos y cámaras, vitrinas, cocinas, son unos 10 mil dólares, no hablando de la estructura, pero yo le agradezco al señor porque aquí estoy y él proveerá y no hay problema, que el señor sea de su nombre glorificado. Al cierre de la nota aún se desconocía el origen del siniestro, pero según personas que se encontraban en la zona, éste se pudo originar en un contador de energía que se encontraba a un costado de los puestos. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.